¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enviarte una carta con tinta de color Mostrarte una imagen que llegue a tu corazón Pensé en un detalle que te hiciera sonreír Hasta el momento no he encontrado lo perfecto para ti Música Busqué y busqué y me frustré Porque no encontré lo que tanto anhelé Y juro que quería darte lo mejor Y solo te escribí esta canción Y solo te escribí esta canción Y solo te escribí esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!